Colombia respondió a congresistas de Estados Unidos que apoyó insultos de Milley a Petro. María Elvira Salazar respaldó las declaraciones del presidente argentino en las que califica al jefe de estado de asesino y terrorista. La embajada de Colombia en Estados Unidos llamó la atención este jueves a una congresista republicana que dice estar de acuerdo con el presidente argentino Javier Milley, cuando califica de asesino terrorista a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Completamente de acuerdo con el presidente arroba J. Milley, escribió en las redes sociales la legisladora María Elvira Salazar. Acompañó un mensaje con un videomontaje en el que se compara unas declaraciones suyas de mayo de 2022 con las efectuadas por Milley recientemente. Petro es ladrón, es terrorista y es marxista, declaró Salazar cuando el ahora mandatario izquierdista hacía campaña para la presidencia. La embajada de Colombia reaccionó en la misma red social, en la que hace un llamado formal a la congresista. Le pide que en el espíritu de respeto mutuo y consideración a la relación entre ambos países retorne al nivel del debate constructivo, enriquecedor de la democracia, digno de socios estratégicos y aliados de larga data. Le reitera que los comentarios deben llevarse a cabo con la debida deferencia, atención y alejado del lenguaje insultante y emocionalmente cargado. Además de recordarle que Petro fue elegido democráticamente por los colombianos. En una entrevista con el canal CNN, Milley dijo sobre Petro, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista. Petro militó por 12 años en el M-19, una guerrilla nacionalista de origen urbano, antes de firmar la paz en 1990 y saltar a la política. En respuesta a las declaraciones de Milley, Colombia ordenó miércoles la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá. El gobierno del presidente demócrata estadounidense, Joe Biden, tiene relaciones bilaterales estrechas con ambos países latinoamericanos y se mantiene al margen de la polémica. En última instancia, este es un problema entre Colombia y Argentina, afirma este juez, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en rueda de prensa diaria. Diré que mantendremos relaciones sólidas con ambos si apoyamos el diálogo continuo y las relaciones diplomáticas entre ambas partes. Pero, en cuanto a esta disputa específica, creo que nos mantendremos al margen, añadió.